Buenos días familia, hoy vamos a hacer salmón en papillot. Quitamos la piel del salmón. Ya tenemos partidas todas las verduras, ahora ya vamos, cogemos el papel albal, salpimentamos el salmón, ponemos las verduritas, el puerro, la zanahoria. Un poquito de aceite y lo envolvemos. Lo hacemos como un atadillo, como un paquillo. Lo tenemos preparadito. Ahora cogemos las verduras, también las vamos a poner todas bien en el horno, echamos un poquito de aceite, los tomatitos cherry también, les vamos a meter al horno. Y por último los pimientos, un poquito de aceite, un poquito de sal. Tenemos todos los paquetitos ya preparados, ahora lo metemos al horno. Ya lo hemos sacado del horno, miramos a ver cómo está el salmón. Nada, está fenomenal, está hecho. Un poquito, latamos. Los tomatitos vamos a echarles un poquito de orégano. El salmón en papillot está listo para comer, que aproveche. Si te ha gustado el vídeo, dame un ok y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!